Hola, bienvenidos los saluda carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu cipio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad chico. ¿Qué desayunaron hoy? Arroz, sopa de pastel de pescado con tofu frito, salchichas vienesas salteadas, huevos de codorniz guisados con pimientos, sisito, kimchi y mandarina. Almorzaron, arroz multigrano, guiso de pasta de soja con mariscos, pollo picante, pasta de brócoli y pimiento rojo al vinagre, kimchi y gelatina. Cenaron, arroz con mayonesa spam, sopa de huevo y hongo cenoki, mini chuleta de cerdo, pepinillo de rábano seco, kimchi y leche. ¿Cómo estuvo el tiempo en Yeoncheon? Menos 2 grados celsius, despejado con una máxima de 7 grados variando a nublado. Tarde noche 6 grados celsius, nublado. ¿Qué hicieron hoy? Hoy es su segundo día en la brigada de artillería. Jimin y Jungkook serían empleados para operar el August autopropulsado K-55 o K-9. Acá podemos ver cómo son, esperando que ambos se adapten a su nuevo trabajo y que el tiempo se haga breve para tener a ambos fuera de ahí. Jimin salió condecorado como el mejor de su promoción. Ayer dijimos que posiblemente puedan darle cinco días y cuatro noches de vacaciones. ¿Cómo están con el sistema de acompañamiento, Jungkook también tiene esos cinco días de vacaciones? La respuesta es no. Jimin y Jungkook pueden acumular días de vacaciones que tienen establecidas más los días que podrían haber ganado. Pueden irse el mismo día, pero si uno tiene más vacaciones que el otro, el que tiene menos vacaciones llega antes al recinto. ¿Cómo pueden ganar días de vacaciones? Siendo el mejor de la promoción, cuando hacen entrenamientos y salen destacados, en concursos de talento u otra actividad establecida en la quinta unidad. Preguntan por qué no hay videos de la ceremonia de finalización y este comentario dice ¿será que la agencia no quiere? No sé cómo se les puede hacer entender que el Ejército de Corea del Sur depende del Ministerio de Defensa que a la vez depende del gobierno, o sea, nada que ver una empresa privada, high o big hit y ninguna empresa tiene injerencias en la toma de decisiones. No ingresaron cámaras porque se dice que así lo decidió el mayor de la quinta división por la naturaleza donde está ubicado el recinto. ¿Preguntan por qué la familia de Jungkook no fue y ustedes cómo saben eso? Obviamente fueron, no porque no se les vea, no están. Dejen de especular, además que a nosotros no nos interesa eso. Si van o no van sus familias es algo que solo le deben importar a Jimin y Jungkook. A propósito, el hermano de Jungkook subió esta foto de él, al parecer se tomó con cámara nocturna por eso se ve de esa manera. Vemos a Jungkook en posición militar, muchos dicen que se ve enojado, triste, etc. No se va a estar riendo si decidió sacarla en modo militar. Si hubiera estado triste, enojado, enfermo, etc., el hermano no sube la foto, así de simple. Agradezcan que las familias de ambos nos comparten las fotos de ellos, que son parte de su intimidad. Realmente no entiendo a esa gente que escribe una telenovela a partir de una foto. Sin querer ver el contexto de la misma, acá podemos ver a Jungkook en formación y como dijo un testimonio, tanto Jimin como Jungkook son muy apegados a las reglas. Entiendan, ellos ensayaron como debían comportarse en la ceremonia. Algunas dicen que está así porque Jimin obtuvo el primer lugar y él no. Los que piensan de esa manera no conocen a ninguno de los dos. Entre ellos nunca ha habido competencia. Se ha demostrado durante todos estos años. Con el primer lugar de Jimin, a muchas se les cayó el argumento de que Jimin era débil y que por eso, Jungkook fue como su niñera. Jimin y Jungkook, ambos son fuertes, mental y físicamente. Ahí tienen como prueba que decidieron estar juntos en el servicio militar, porque uno es el apoyo del otro. Los dos se conocen a la perfección y se necesitan. Ya es tiempo que vayan admitiendo eso. Les aseguro que a ninguno le debe importar un primer lugar, solo ponen lo mejor de su parte, pero solo desean salir de ahí sanos y salvos. Incluso Jimin lo expresa en su carta. Y hay veces que el tiempo parece pasar lentamente, pero otras veces parece ir rápido, teniendo a Jungkook a mi lado. Aunque no ha pasado mucho tiempo, ya los extraño mucho a todos. Y cuando ingresaron también lo dejaron ver. Si escucharan bien a los chicos, no hablarían tantas estupideces. Estas fotos de Bam se publicaron hoy, miren lo hermoso que se ve. Los tres en modo militar. Pensé, muy inocente de mi parte que todas las víboras iban a dejar tranquilos a Jimin y Jungkook en su estadía en él. ¿Servicio militar? Pero no. Han armado un drama por las fotos que han salido de Jungkook diciendo que extraña a Tae y que se ve afectado. Las alucinadas de siempre, dicen tiene esa cara porque extraña a su pareja de vida, su tete, su Tae Jung Joon. Yo al leer esos comentarios, no les miento que me da mucha risa. Tae y Jungkook son amigos, pero Jungkook tiene la misma cercanía que la tiene con otros miembros. Ejemplo Hobby. Olvidan que en las fotos anteriores que salieron, Jungkook se veía muy bien. Incluso decían, es amigo del soldado 55. Esta gente cambia la narrativa según su conveniencia. Jimin y Jungkook eligieron irse juntos al ejército y pasar juntos días antes de entrar y tan solo con eso se puede deducir que Jimin y Jungkook siempre estuvieron, están y estarán juntos. Vídeo. ¡Gracias! 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 Día 509 Es todo por hoy, si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta, hasta la próxima. que morcele